Con mucho cariño para todos los de internet, esperando que se llame la atención lo que yo hago, lo hago con todo mi corazón. Pensarás que a qué he venido, si ya todo ha terminado, dirás que cariño pido, pero te has equivocado. Dirás quizás que estoy loco, o que me falta un sentido, pero por besar tu boca, el corazón te perdido. Yo no vengo a que me quieras, ni a cantarte una canción, solo vengo a reclamarte, que me des mi corazón. El corazón que una noche, hoy confiado te entregué, y sin ver que lo engañabas, en tus manos lo dejé. Yo veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero, en pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él. El corazón que una noche, muy confiado te entregué. Y sin ver que lo engañabas, en tus manos lo dejé, ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero, en pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él. Gracias.